¡Suscríbete al canal! Es importante, ¿no? O sea, tiene toda una infraestructura muy bien delineada y va a ser, yo creo, un convenio exitoso. Y por otra parte, el estadio es un proyecto muy ambicioso de la gobernadora. Yo creo que estamos muy a tiempo de empezarlo y de concluirlo en aproximadamente dos años, dos años y medio. El primer proyecto que ya es una realidad, el equipo de fútbol en la primera edición del Mérida Fútbol Club, ¿qué porcentaje de acciones, cómo van a estar trabajando con la gente del Moreno y de TVT? Por el momento, nosotros compramos el 49% de las acciones y conformamos un comité deportivo junto con ellos para tomar las instituciones deportivas. Ha habido mucha transparencia de las dos partes, entonces yo creo que eso va a ayudar a que el equipo vaya bien. Este nuevo patronato, entre otras personalidades empresariales yucatecos, conjuntamente contigo, ¿quiénes lo conforman? Pues están los hermanos Antonio y Mario Abraham Shakur, que ya estuvieron, ellos ya fueron dueños de una franquicia de primera, o sea, cuando era segunda división. Está el señor Alejandro Shakur, está Ricardo Díaz, Montes de Oca, está Juan José Ortiz, está el chavo Javier Acevedo, Carlos Baeza, o sea, gente que nos gusta a todos el fútbol, ¿no? Y estamos tomando tiempo para que esto funcione, ¿no? Y el otro proyecto, bueno, se habla de dos años, ya cuando esté terminado el nuevo estadio de fútbol, estaría por Urucú, por la segunda parte de Ciudad Cauquel, una inversión, nos platicabas, de 280 millones de pesos, aproximadamente 200, 300 millones de pesos, ¿no? Que en muchas preguntas de dónde van a sacar la lana, la mayoría se sacaría por medio de la venta de los falcos, son 250 falcos, y otro, pues nosotros como patronato y con la ayuda del gobierno del Estado tenemos que buscar la forma de obtener los recursos, ¿no? Se fuiste hace tres años, precisamente por la falta de apoyo, regresas, con nuevas metas, con nuevos planes, y me imagino con más apoyo. Sí, sí, totalmente, si no hubiera yo tenido el apoyo que nos están brindando ahorita, no, la verdad no nos hubiéramos lanzado a hacer esta inversión, ¿no? El mensaje para la afición yucateca que gusta del fútbol, ¿qué le dices hoy? Que se concreta el primer proyecto, la primera división A, y se anuncia la construcción de este nuevo estadio para el Estado. Que nos apoyen, ¿no? Que vayan con sus familias, con sus hijos, a gozar del espectáculo, y que juntos logremos este sueño, ¿no? Porque yo creo que Yucatán, que Mérida, es una plaza de primera división nacional, no me cabe duda de eso, tenemos que apoyar para que esto se dé mal. Yucatán, que Mérida, es una plaza de la segunda división, yucatán, que Mérida, es una plaza de la segunda división, Yucatán, que Mérida, es una plaza de la segunda división constante. Gracias por ver el video.